muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal y hoy tenemos madre mía la que tenemos liada genial es espectacular bueno cuando cuando compramos y vendemos algo siempre pensamos que lo hacemos con esas monedas fiat que nos dan ahí y en realidad no lo estamos haciendo con eso en realidad cuando compramos si vendemos algo lo estamos haciendo con nuestro tiempo de vida con nuestro tiempo de vida es decir las monedas vale lo que representan en realidad son tiempo de vida tiempo que nosotros le hemos dado a algo o alguien para que nos pague un servicio y un bien entonces qué pasa porque regalamos nuestra vida muchas veces porque malgastamos ese tiempo de vida en tonterías o porque no intentamos mejorar nuestra calidad de tiempo nos dan unas monedas que además cada vez valen menos nuestras encima de que estamos regalando dando nuestro tiempo de vida nos dan algo que cada vez vale menos yo sé que los que estáis ahí detrás os habéis dado cuenta evidentemente de este pequeño detalle al menos en una gran parte y buscáis en las criptomonedas no solamente una rentabilidad sino algo que cada vez valga más como como buenos ahorradores que procuramos ser vale esa parte de hold de nuestra cartera tan importante procuramos invertirla en cosas que cada vez valgan más hay evidentemente valores que son para hold valores que son para trading valores mixtos hoy por ejemplo el perrito ha dado una buena sorpresa bueno ya dio un pepinazo importante es un valor de trading vale que pasa que en las redes en red y twitter y demás han hecho muchos memes mucho tal diciendo que jol que ya veréis que tal cuidado cuidado con estas grandes redes porque te pueden meter un cataplom no sé si tiene alguna noticia importante de verdad había oído algo de etéreum de no sé qué pero bueno es que he visto tanta noticia falsa y más en base a monedas memes vale pues no deja de ser una moneda meme que bueno pero pero lo más guay es la parte de trading y de futuros pues que ahí se ha ganado un auténtico dineral ahora bien cuando algo se va tan arriba sal corriendo lo que has ganado lo ha ganado y ya está ahora si te crees lo del hold de shiva pues oye adelante si cada uno es muy libre de hacer lo que quiera pero me parece fantástico es decir que mucha gente sobre todo gente que estaba muy pillada con shiva que haya conseguido ganar dinero felicidades y enhorabuena a los premiados comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita porque si no te vas a perder un montón de cosas súper chulas y de verdad recuerda ten en cuenta esto cada vez que tú pagas algo que valga la pena no tires el dinero porque es tu tiempo de vida es tu vida tu jodida vida la que estás echando a perder aunque hablaremos de formas de mejorarla si es posible porque yo sé que hay gente que es súper feliz que es guay que está con su trabajo de maravilla y luego depende de cómo tú enfoques el resto de cosas pues pueden ser un extra pueden ser tal bueno pues está está guay vale enhorabuena a toda la gente que hace lo que quiere trabaja en lo que quiere y disfruta con lo que hace yo disfruto y me apasiona lo que hago y espero que todo el mundo haga lo mismo por eso os animo a hacerlo copón bien pues si va lleva dos días lleva dos días que a mí me tiene descolocado pues hoy se meterá un pequeño cataplón y podremos pero no 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 el cataplón ha sido este rabillo que vemos aquí y ha seguido para arriba brutal tremendo espectacular me alegro mogollón por mucha gente que de verdad que sé que estaba pillado además llevaba tiempo ya desesperado lo siento por la gente que vendió el siva sin tener la cabeza es que la forma esto es también es un poco un factor de suerte no una meme también si va sí que es cierto que ha sabido mantenerse ahí mantenerse pa 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 hasta que llega un punto que ha hecho ala venga vámonos así que oye muy bien felicidades a dónde puede llegar que me habéis preguntado dónde coño puede llegar si va analízalo pues ni puta idea porque porque está saliendo disparada está en terreno desconocido aunque tengamos aquí esto es su salida entonces realmente jodo vale vamos contra el dólar vamos contra el títer en diferentes sitios y te da igual te da igual se vale que bueno esto es el otros futuros entonces bueno en principio estamos en torno desconocido estamos en una sobre compra brutal y bueno pues hay que tener en cuenta eso yo personalmente he vendido tenía 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 30 pavos que compré ahí lo dejé y bueno pues bienvenido sea vale tenemos esta zona vale que nos puede decir algo y luego esta otra zona de máximos en la zona de los 0.00002104 y bueno pues puede decir otra cosa y bueno entonces que por qué apostaría yo si no se mete una hostia por empezar a hacer aquí una súper mega banderita bastante larga pero si sigue con estos meneos yo creo que yo creo que debería de bajar pero es que no lo sabes muchas veces eso pensamos también con los axis al principio y fijaros cómo está bueno ya dijimos que tenía que bajar y llevan ahí un par de días pues eso renqueando que es normal pero si va tremendo vale si va entonces se marcaba aquí 0.00001540 y 2.000 1 2 1 1 2 a mira capicua vale pero claro tened en cuenta que esto es en dólares o sea es que en son miles y más de dólar entonces bueno pero al final da igual teniendo 30 pavetes por aquí abajo haciendo esto o sea imaginar yo me he hecho millonario con si va en fin el que tenía más más hay gente que está en futuros ganando un dineral no sé lo que lo han metido me imagino que poco porque no está poco para ponerse loco ya sabéis lo que hay y bueno pues bien bien vamos con bitcoin que está aquí intentando hacer de la suya a ver si rompe si no rompe hay dios mío y yo que vendido en 50.300 a esa parte que no importa porque el resto sigue para arriba y la historia que hay que hacer eso es como como procuro trabajar no trabajar y enseñaros a que trabajéis tanto a los que sois alumnos como los que no lo sois no importa no deja de ser esto una comunidad pero bueno evidentemente me debo a mis alumnos esta última vela de cuatro horas que está haciendo muy bien abrazando la anterior que ha intentado tirar hacia abajo bueno pues el mercado no lo ha dejado y pues bueno ahí está intentando romper los 50.500 vamos a ver si puede si no puede llegamos a sobre comprar cuatro horas en una hora como había reposado un poquito con estas dos velas de aquí pues bueno la ha dejado para hacer un tirón puede estar aquí eternamente mucho tiempo vale ir subiendo 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 y seguir subiendo pero qué pasa que claro que tarde temprano llegar una sobre compra también de cuatro horas y caerá bajará ese es el punto que yo estoy buscando como no sé exactamente dónde será si será para hacer pull back a la línea de tendencia como hemos dicho esta mañana o para bajar a buscar un soporte es una parte vendida aquí y otra parte ya se comprará se hace pull back me interesará introducir más dinero en ese trade y cambiar esa posición y aumentarla si no y si baja aquí también vale si no pasa y no hace el pull back es que no no tengo ningún interés en aumentar mientras mientras no vayamos a otro punto porque esto no solamente de líneas de tendencia vive el hombre vale y tener en cuenta que hemos pasado una zona de resistencia aquí veis este apoyo que hay aquí en los 51.122 eso se llama resistencia resistencia a la autoridad no resistencia y si nos venimos aquí y si nos venimos aquí este puntito en diario vale es diario porque en semanal es diferente vale veis semanal es una cosa que lo que estamos siguiendo pero en diario igual que marcamos esta línea roja aquí que es importante veis resistencia 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 que sí que no pero soporte 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 vale vamos a marcar esta la zona vamos a dejarla en nuestra gráfica está ahí estamos siguiendo aquí que llame septiembre octubre 2021 vamos a ver qué tal vamos vamos a ponerla como línea amarilla vale para que identifiquemos que las líneas amarillas son resistencias de diario de diario y las rojas son semanales vale los verdes bueno está este resistencia ya no es como tal ahora mismo es un soporte pero como está marcada en semana bueno está en diario pero claro que en semanal coincide también efectivamente hacia ello entonces no hemos cerrado la semana con lo cual yo prefiero vale hasta que no se cierre la semana no poner esta resistencia en verde como soporte para no para no engañarnos evidentemente que si pusiéramos las dos velas tanto la de semanal como la de diario vale pues debería convertirse en una vela verde pero no quiero que nos lleve a engaño entonces bueno fue resistencia también en diario fue soporte también en diario podríamos aceptarlo como ya verde pero mientras no vayamos a la siguiente o vayamos cerrado la semana para mí que no para mí que vale entonces yo vamos yo lo hago así luego ya cada maestrillo tiene su librillo cada uno tiene lo suyo aquí sigo con los 20 céntimos de euro para recordarme en qué narices gasto mi punto tiempo de mierda de vida bueno a tanto a ser exagerados tiempo de vida para no gastármelo en tonterías eso es algo que pensarlo ponerme un comentario a ver qué pensáis sobre ello entonces bueno está intentando pelear por pasar esa esa zona veremos a ver que hay que tener en cuenta que tenemos confluencias vale vamos a irnos aquí vamos a irnos a semanal entonces tenemos esta resistencia es importante y tenemos la línea de tendencia tenemos una serie de cosas vale en este punto enseguida tenemos esta otra resistencia semanal semanal cerró ahí en diario está un poquito más arriba vale con esta diaria y enseguida otra diaria aquí amarillo vale si la pusiéramos en amarillo entonces creo que se identifican claramente es una zona de confluencias de resistencia importante con lo cual yo apostaría lo que he dicho si no pasa a la línea pues caeremos abajo a buscar un soporte para romperla después y si la pasa irá a buscar un pullback después donde puede entrar teoría yo cualquier entrada que haga por debajo de 50.300 con lo que he vendido es bueno es lo que he vendido más los intereses más los intereses más los beneficios porque porque si yo vendió vamos a suponer que yo vendió 100 euros vale y he ganado un 20 por ciento por 120 euros si esos 220 euros los meten la siguiente entrada estaré generando con los beneficios de los beneficios y este es lo que se trata no se trata de pegarse con los beneficios igualmente lo mismo también se puede hacer es otra técnica buena pero yo se prefiero hacerlo a final de mes final de meses cuando digo venga aquí limpieza y empezamos de cero cada uno tiene su forma de hacerlo bien pico en bien bien fuerte fuerte dando aquí mucha caña mucha guerra interesante la posición en la que nos ha puesto vamos a ver si es capaz de romperlo y ya está no tiene más en diario desde luego tiene fuerza para poder subir en cuatro horas puede seguir subiendo aunque hiciese una caída y luego si hiciese algo así en cuatro horas fijaros como recuperaría el precio no caería demasiado se vendría a lo mejor hacer soporte en la parte superior de los 49.000 hacer un huevito y otra vez con esto caído para arriba imaginaos con otro latido hace igual pues así 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 puede seguir vale yo creo que si rompe la línea de tendencia fijaros lo que os digo mi apuesta es la siguiente vale si rompe la línea de tendencia viene a por los 53 el máximo anterior y luego posiblemente a pusiera hacer un pullback y tirar hacia arriba esa es la idea a mí que me gustaría que antes de romper la calle es un poquito hiciese consolidarse consolidarse esta subida vale que tampoco es moco de pavo es decir un 24 por ciento ojo con este dato es un 24 por ciento es una subida interesante y oye consolidarla un poquito no viene mal que la consolidada por encima cojonudo que sería para abajo casi más cojonudo bien que tenemos por aquí pues en terreno que luego me decís que no me olvides de terreno que no pues no me olvide terón hizo este doble suelo y está viendo para arriba ha cumplido ya con él y lo que es lo que sería una de mi invertida o una w y ya está a partir de aquí vamos a ver qué dice el mercado y cómo sigue subiendo a por el máximo anterior creo yo al 30 3617 como pasa con bitcoin a partir de ahí pues ya veremos si lo vamos a por los 4.000 o a por los que es donde nos gustaría o sea yo creo que terium debería estar aquí subiendo ya desde aquí a ponerse eso pero bueno este y este que está muy muy cerca el uno del otro en cuanto llega porque va a comerse este estoy por seguro que es que va a ir a comerse el máximo anterior rapidísimamente entonces bueno primero vamos al pasito a pasito vale vamos a por este máximo relativo anterior en los 3600 y poquito vale y poca cosa más tampoco hay que lo menos loco veis que tenemos aquí el canal que llevamos en cuatro horas muy bien en cualquier momento puede hacer una caída para apoyarse en él para seguir y no pasaría absolutamente nada dependiendo también el precio apoyo en media de 200 pues tampoco aunque esté ya veis que ha subido ya se apoyó y sigue subiendo bueno en peticiones que tenemos muy peticiones super chulas muy guays que he visto por aquí bueno me he pedido de shiva que hablas de ella evidentemente como me la habéis pedido pues guay julen ha pedido el link vamos a link está aquí un poquito tonta pena haya perdido el primer objetivo línea de 200 no hay más en cuatro horas vale vamos a vernos en diario que muchas veces a ver primero una hora bueno una hora está intentando pasar la el 50 por ciento de resi vale está está en esa pelea cuatro horas lo ha pasado se ha apoyado en él y está ahí tonteando y en diario que donde vamos a ver el análisis vale está por encima del 50 por ciento es decir está en zona de construcción puede puede trabajar una subida si no si no tenemos un valor que está en ese punto es difícil vale porque en cualquier momento y puede volver a caer qué pasa con link un poquito tiene el efecto cardano es decir me asocio tal 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 y bueno pues está un poquito la cosa la cosa rara vale seguro que si cada uno se pone a volar link hará lo propio y viceversa pero bueno como tiene otra otra historia está todavía está con ese efecto no quiere decir que es que el precio esté así porque cada no 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 es un efecto del precio vale en principio debería de venirse en cuanto pase la media de 200 vale se nos va a venir a los 35 ya está otra opción vale otra opción que a lo mejor es la que estáis pensando es que se nos venga la línea de tendencia pero eso va a depender del mercado recordar bitcoin dependencia y de dependencia principalmente bitcoin dependencia por la dominancia entonces posiblemente que bueno que mañana veamos a ver bastante el tema de la dominancia el total market porque hay una serie de cosas que podemos jugar ya lo expliqué hace unos vídeos pero creo que es interesante verlo de nuevo para ver la confluencia que hay ahí que nos pueden apoyar una subida del precio hasta qué punto y como luego aprovechar esa bajada con las altcoins contra el bitcoin ahí iremos viéndolo vale pero poco a poco cada cosa en su momento entonces bueno dentro de este canal interesante que tiene link vale tuvimos el apoyo y ahora está luchando por pasar la zona horizontal de resistencia llegó aquí veis y se vino abajo hasta que lo pasó llegó aquí se ha venido abajo entonces más o menos a la misma zona recibir los mínimos son muy similares este punto con este punto de aquí en la zona aproximadamente de los 20 90 y está rebotando le cuesta aquí veis que hizo 1 y 2 pues posiblemente aquí ha hecho uno puede hacer un 2 y luego volver a seguir hacia arriba depende de cómo el mercado quiera o no quiera al link cuando tenemos cuando tienes otros distractores pues normalmente se cambia de valor pero en principio y me está totalmente sano está totalmente bueno alcista o sea más que verlo no hay más lo único que hay que tener es paciencia nada más es un valor de hold entonces depende si has entrado en un trade cuando entréis en un trade buscar un punto de confluencia adecuado un soporte adecuado en todos los aspectos y en hacer posible en todas las temporalidades eso es difícil y hay que tener mucha paciencia para ello muchas veces queremos estar dentro de del trade y no se puede estar siempre dentro del trading da igual hay veces que hay que parar hay que decir bueno pues no hay derecho a mí me pasa muchas veces que digo esto voy a estar dos días sin hacer nada y justo en esos dos días se mete un tremendo batacazo y digo ostia por mí encima he tenido suerte al final todo lleva todo conlleva una cosa que el dinero llama al dinero sí pero el dinero hay que hay que hay que gestionar bien las entradas o al menos lo mejor posible vale por eso en el canal vip cuando pues las últimas 34 que hemos dado han salido rápido han salido bien pero las doy cuando hay que darlas no doy señales continuamente es un canal de señales no no es un canal de señales es un canal que se aprenden muchas cosas aparte de las señales todo el mundo pone ahí también sus su visión del mercado cogemos señales de otros que también vuelvo yo voy a entrar aquí yo voy a entrar allá pues mira yo voy aquí es un poco más coloquial más allá de un canal de señales un canal de señales per se es una castaña porque lo único a ciertas señales y al final la mayoría son malas y esa es la verdad entonces yo prefiero dar pocas pero cojonudas que a lo largo del año cualquier persona pues haya podido ganar una pasta bien seguimos bueno pues link lo dicho julen ramiro nos pide bet esta mañana he hablado algo de bet bet creo que voy a cenar mañana vale pues tenemos aquí una línea tenemos otra línea bet 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 naranja es que vecino pet cristal escríbenos mal vaya tonterías tío venga tenemos aquí una resistencia previa en la zona de los 0 14 0 11 en principio tiene la misma batalla es decir tiene que ir a por la línea de 200 pasando primero por la de 50 faena que tiene que los bots pueden interpretar de forma negativa aunque cuando ha hecho el cruce ya estaba descontado es el cruce que veis entre la línea de 50 y 200 entonces los bots lo interpretan como algo negativo y le falta un poquito de fuerza está en la misma posición que hemos visto de link veis como está el rsi en 5 por encima de 50 un poquito está en fase de construcción la cuestión es que el mercado acompañe es decir que el bitcoin no suba muy rápido suba despacito estable estas van a seguirle detrás en precio si el bitcoin hace un recorte ahora hace una pequeña corrección pues éstas van a corregir al soporte inmediato anterior o incluso a este mínimo que tienen anterior le va a pasar a todas vale creo que se está falagando un tiempo de al coins los ciclos van así bitcoin big caps medium caps small caps que son las big caps top 10 las que más tienen que son las medium caps todo quitando el top 10 hasta el top 30 aproximadamente estos 40 y las small caps de ahí en adelante entonces podemos hacer índices podemos hacer índices si queréis que haga un vídeo para cómo generar índices y cómo hacerlo adecuadamente aunque ya hice alguno me lo ponéis en comentarios y hago un vídeo específico de índices de cómo generarlos y cómo analizarlos adecuadamente entonces bueno bet está en la misma situación hay que luchar para recuperar la medida de 200 para poder ir a este máximo anterior que tienen los 0 15 y pico vale pero paciencia estamos igual es decir bet si alguien alguien me dice no vete está bajista una leche bet está subidista total vale ya está además lo único que tiene que tener es paciencia porque estoy seguro que va a ir a por el máximo anterior o sea no me cabe la menor duda los 25 centavos los va a pasar pero visto y no visto pero ahí tiene que llegar el momento que más tenemos por aquí jr nos pide tita contra el euro bueno vamos a ver si tiene que por aquí vamos aquí a los pares en croqués acá en crocken R St ¿dónde está tita? no está por aquí la tita cachindí que raro no tengo ya aquí no puede ser tita 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 titi no lo tenemos en cro-rocket tita valla mierda de kraken Bueno, no pasa nada Vamos a poner Teta En Binance Hola, hola, muy bien Hola Bueno, tenemos poco historial Es la pena Si has visto La parte que hemos visto No, porque no la hemos visto Ahora vamos a ver contra el dólar De todas formas Un suelo, dos suelos Esta línea de tendencia Voy a los cuerpos Vale, uno, dos, tres Cuatro toques Cruce y pasada Ahora tenemos Algo que casi, casi Podría ser similar Tenemos un Adán y Eva Si lo vemos en cuatro horas Posiblemente Bueno, no es como tal Casi, casi Vale, a la nieva Eso es lo que indica Subida Vale, en cuatro horas Tenemos un desgaste importante En una hora También tenemos un desgaste muy importante Pero en diario Tenemos marcha para seguir Entonces Hay que buscar los soportes Y que bueno, que en este caso No son difíciles de encontrar Vamos a tirar De este mínimo Por ejemplo Vale, tenemos una zona de apoyo La perdemos Resistencia Andamos por debajo La pasamos Vale, nos apoyamos Y volvemos a volar Nos apoyamos Y volvemos a volar La perdemos Y tonteamos Y la pasamos Bien Entonces puede ser que Y yo creo que lo que hará ser Posiblemente sea buscar Otra vez esta zona de apoyo Porque Tiene bastante desgaste En cuatro horas Y en una hora Tita ha demostrado muchas veces Que puede Hacer cosas como esta Vale Tiene un rango Muy pequeño Meter un Pepinazo importante Fijaos de aquí a aquí El juego del RSI Vale Es lo que tenéis que ver Algunas veces Puede tener fuerza Yo creo que ahora mismo De momento Tiene fuerza O puede tener fuerza Para llegar a los 5,9 5,9 Aproximadamente Vale Es que se ha quedado Más o menos ahí al borde Claro Es que Es que se ha quedado Ahí al borde Yo esperaría Un apoyo a la media de 200 Inclusive Un apoyo aquí Puede ser que el apoyo Sea simplemente La EMA 20 Vale Estaros atentos a eso No sé si es para entrar Si es para salir Pero si A ver Si tú has entrado En la parte baja Sin estar en la parte baja Has entrado Este camino Aquí tiene un 22% Y aquí tienes Un 30 No sé por qué Coger más riesgo Es decir A no ser que la quieras Holdear No le veo el sentido A hacer un trading Más grande Vale Coger beneficios Y a buscar otra oportunidad Que las hay Y las acabamos de ver Además Esta ya está Un poquito desgastada ¿Que va a subir más? Pues posiblemente sí Claro que sí Y si el mercado acompaña Más aún Del orden de los 6 Puede llegar Pero Bueno 6 Y puede llegar Si sea comerse El máximo anterior Si el mercado acompaña Pero yo he hablado Tiene un periodo Corto de tiempo Vale Entonces Depende Es que no sé En qué posición has entrado Pero ya te digo Creo que buscará soporte Para seguir Eso era de JR Pepe Mestre Que pide Ripple Y además me has pedido Que diga Que pasa Que el día 14 Que si la sentencia Que si tal Que si cual Sí Para mí Que hay que Empezar a tenerla En cartera Yo llevo Varios meses Comprando un poquito Pues lo típico Es como haces Con las IOTAS Para ir teniendo Y a medida Que se acerque El día 14 Pues yo creo Que Ripple Va Va a estar dando Ahí su Su nota Está pasando La línea de 200 Cosa que es muy buena Y cualquier pepinazo Que haga Pues aquí tiene Tres reyes Uno, dos y tres Cualquier pepinazo Que haga por encima De estos tres Pues se nos va a ir Posiblemente Al máximo anterior Del 1,12 Eso está bastante bien No es que sea Una maravilla ¿Vale? Pero de momento Para empezar ¿Vale? Estamos hablando De un 5% Pues que tiene Una zona de resistencia 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 Y que anteriormente Aquí hizo un soporte Entonces Eso lo tiene que pasar Lo ideal es que empiece A acumular En esta zona O en esta que ya Está acumulando aquí ¿Veis? O en la superior A un escalón superior Esperando A esa sentencia Del día 14 Yo creo que la sentencia Va a ser positiva Pero no solo eso Porque es que Hay muchos apoyos Ya sabemos Cómo funciona la política Y eso es política Le harán pagar una multa Lo que sea Pero Sois fantásticos Porque están detrás Los bancos Ni más ni menos Entonces A lo mejor No es tan favorable Y tan bonita Y tal Pero le van a decir Venga vale No pasa nada Tú sigue operando Ya está Y esa es la realidad Entonces Es lo que tenemos Que marcarnos Ahora mismo Estamos en una zona Que es una resistencia Justo Vale Vamos a ponerlo en rojo Porque aquí Vamos a ponerlo como resistencia Vale Porque veis que Este hizo este máximo Aquí se apoyó Aquí se apoyó Toda esta zona de apoyos Y esta zona de resistencia Junto con la línea De 200 Entonces Estamos en una confluencia Por eso digo Que puede ser Que acumule aquí debajo A otra bajadita O que simplemente La pase Se apoye en ella Y acumule aquí arriba Que yo es lo que Creo que sería lo ideal Hasta el día 14 Más o menos Hacer una zona de acumulación Para luego Tener los R6 Bien preparados La escopeta cargada Vale Para hacer Bumba De momento ya se ha posicionado Por encima del 50% de R6 Eso es espacio de creación Vale Y vemos que Históricamente Si en esta Línea Mira Veis Un apoyo Y para arriba Un apoyo en esta zona Y para arriba Un apoyo Y bueno ya no tan arriba Pero fíjate que fueron Al mismo punto Cae por debajo Zona de descenso Vuelve otra vez arriba Se apoya Y pepinazo Vale Se mantiene La pierde Ahora la está ganando Entonces una vez que la gana Si mete un pepinazo Pequeño, grande o mediano Que yo creo que es lo que está preparando Para el día de la sentencia Y decir Me voy hacia el norte O me voy hacia el sur Eso ya Lo veremos Pero ya digo Yo pienso que va a ser favorable Y como sea favorable Se va a comer el máximo anterior O sea Esta es la forma de actuar de Ripple Vale Cuando empezó a venir esta Yo estuve diciendo Cuidado que en cualquier momento Ripple tira hacia arriba Y Ripple Aunque haga una vela grande Al día siguiente Y los dos días siguientes Este hace otra vela grande Efectivamente hizo un 18 Esta siguiente hizo un 12 Y esta otra hizo un 17 Porque ya me lo conozco Ya sé cómo trabaja Ripple Entonces Ripple en este caso Va a hacer Si sale positiva Tres cuartas de lo mismo Si sale negativa O relativamente negativa Puede que haga un amago De que me voy para abajo Pero enseguida Va a ir para arriba Tampoco creo que Ripple Vaya a ser una moneda Que vaya a valer demasiado Porque a los bancos No les interesa Tampoco trabajar con un token Que sea caro Eso hay que tenerlo en cuenta Pero bueno Que todo se puede dar ¿Qué más tenemos por aquí? Vale Humberto Que pide Tita Contra el dólar Vamos a verla Y hacer comparativa Contra como el euro ¿Vale? Que lo mismo Bueno Esta resistencia La paso Vamos a ponerla como soporte ¿Por qué narices Eso era una resistencia? Pues porque Habéis aquí Hubo un apoyo Muy fuerte A cierres En esta zona Se apoyó Aquí se apoyó Se apoyó Y arriba Para arriba Bueno Estamos en el mismo caso Que contra el euro ¿Vale? Es posible Que pueda buscar un apoyo Pero 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 También Aunque tiene un poquito De desgaste En cuatro horas Y en una hora Tiene fuerza Puede tener fuerza Para ir Por lo menos En línea Con los siete Pavos Siete dólares ¿Vale? Y que Me pregunta ¿Puede ir a los siete Como ocho? Sí ¿Puede ir a esta zona De resistencia? Sí ¿Puede llegar? Claro ¿Sería bueno que llegase? Yo creo que no Yo creo que Lo ideal es que Baje Busque soporte En la medida de doscientos Igual que En contra del euro Y suba ¿Puede hacer Meter el pepinazo? Sí Ahora No sé si está dentro ¿Dónde has entrado? Yo Esta zona Que ha hecho de resistencia A ver En el euro igual ¿Vale? Tiene la La misma zona Es idéntico ¿Vale? Esta zona Que hay aquí Se hizo de máximo Y lo mando para abajo Eh Puedes tomar posiciones Ahí Si cae En ella ¿Vale? Nada más Nada más El resto Es simplemente subir Tiene estas resistencias Que tenemos aquí En los siete Doce Aproximadamente Y a seguir subiendo Tiene fuerza De sobra Para poder seguir Pero antes Que como está en diario Es que Está casi virgen Está como muchas ¿Vale? Como muchas altcoins Preparándose En zona de creación Para meter un pepinazo Ya está Te puede hacer un escalón Igual que aquí De dos días Y luego seguir Y además Tita Pues es más No es como Como Ripple Que la acabamos de ver ¿Vale? Las velas de tita Quitando algunas ¿Vale? Que hay aquí Pues una muy larga ¿Vale? El resto Veis que son Como velas Todas más pequeñitas ¿Vale? Siempre Y además Es muy tendencial Es bastante Técnicamente Es bastante bueno En ese aspecto Entonces bueno Tenemos ahora mismo Un suelo y dos suelos Tenemos también Eh Desde el máximo Vamos al cuerpo Aquí hay una línea De tendencia ¿Vale? Que en el momento Que la pueda romper Se va a ir arriba Va a ir a comerse No me cabe la menor duda De que va a seguir subiendo Pero eso Tiene que acompañarnos El mercado Y luego tienes Tu apuesta Personal de TVK Que aquí te la tengo Eh Esto es Ascend De Binance Pero es que en Binance Tenemos menos Menos tiempo Vale Intentó venirse Esta zona de resistencia Y no pudo Se nos ha ido abajo Vamos a verlo aquí Que tenemos Ah, la de la más Ya la teníamos marcada Eh Porque teníamos marcado Ese punto Por este mínimo De aquí ¿Vale? Máximo 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 Vale Entonces ha intentado Ir a por el muy rápido Y se nos ha Se nos ha caído No sé Igual Te digo lo que te he dicho Siempre No solo el tema De fundamentales Le acaba de salir El segundo diente Por esta zona La línea de 200 Primer objetivo Es ir a por los 0.25 Además Igual tiene una de nieva Como le pasa a muchos Esto quiere decir Que posiblemente No creo que tarde demasiado En ir a 0.25 Si el tiempo acompaña Y todo va bien Y no tiene cosas raras Ni malas noticias Y lo normal es que se venga Pues hacer esto Este punto Este punto ¿Vale? Todas estas zonas Que hay aquí Que se venga a ella A pelear con la medida De 50 ciclos Que la tenemos aquí En morado Y a partir de ahí Anchas castillas Porque claro Es que tiene que llegar Todavía a una zona De creación Tiene que llegar Al 50% No ha llegado Entonces es su pelea Donde está intentando llegar ¿Vale? Y tiene zona de confluencia Porque llegar a esa zona Significa que tiene aquí Una resistencia en la de 100 Que tiene aquí Una resistencia horizontal Que tiene aquí Una resistencia en la de 50 Entonces es algo Que le va a costar Se lo tiene que currar Y se lo tiene que currar Porque volumen Pues más o menos Parece que Bueno pues Aquí bajó un poquito Aquí parece que empieza A subir un poquito Más el volumen Que toda esta zona Necesita un poquito De impulso Para poder cerrarlo Y ya te digo Mírate los fundamentales Porque son los que Te pueden guiar Mejor En criptos Que tienen Este Esta temporalidad Tan baja Esta edad Son jovencitas Son niñas Así que bueno En cuanto al resto Del mercado Pues Vamos a Ver Estoy yendo yo De madre Ganadores Perdedores Pues en perdedores Tenemos a Fear Que lo vimos el otro día Después de llegar A la línea de 100 Ha hecho Hasta aquí Haciendo aquí Un poquito de De Back Back Para abajo Se ha pasado Se ha pasado Se ha pasado un poquito Porque aquí teníamos Esta zona de resistencia Vamos a marcarla Vale Este apoyo que hubo aquí Importantísimo Cayó Pum Y ahí Hizo todo lo que hizo Vale Y se ha querido Pasar Y se ha dicho Eh Quito aquí Vale Pues a ver si hace aquí Banderita Y sigue Y se va por lo menos Hasta esta zona De los Eh 1,48 1,48 1,56 Más o menos Ahí en ese margen Vamos a ver Eh Bueno Los SLPs Que siguen Yéndose a tomar Por el culito Eh Bueno A ver si A ver si Valen algo Decía Os preguntaba Esta mañana Si En cuál es el precio bueno Decía un seguidor Que a partir de Más o menos Entre 12 14 Puede ser O F15 Puede ser Una Una zona buena Eh De valor A partir de ahí Hacia arriba Claro Eh Pero bueno Estamos en 0,85 0,84 Y ya cerró la boca Que si no Siguen bajando Eh Los cortos de Bitcoin Bajando Eso está bien Eso mola Eh Perp Y Rose Rose a soporte Pum De aquí posiblemente Mía de 50 Un soporte Confluencia Pueda rebotar Mañana Si el mercado Acompaña Es una zona Súper importante Eh Tezos Bajando un poquitito Pero bueno Tezos tiene otra batalla Completamente distinta Está To the moon In the morning In the middle Of the night Handed More Voy a evitar Estas cosas Si no luego Uy Acabo de evitar Todo el All in one Eh Luna Muy bien Tiendo su Su vuelta Joder Que maravilla La verdad es que Luna va muy 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 bien Alice También Podría A ver Si Más o menos Aquí es una buena zona De punto Que se apoye en la de más 20 ahora Cuando tiene el cruce Y para arriba Este es uno de los Tantos que buscamos Muchas veces Fijaros Línea de tendencia Toque 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 Ruptura Vale Tenemos un suelo aquí Un suelo aquí Un adán Y un eva Pero no deja de ser Un doble suelo Si El adán y eva Ya nos dice Que vamos para arriba Doble suelo También Línea de tendencia Rota Cruce de medias Vamos a pasar La media de 50 Y una vez que pasamos La media de 50 Pues posiblemente Se nos vaya a los 18,80 De ahí De la media de 50 A los 18,80 Ya no os digo Donde estamos ahora Estamos hablando De un 30% Está bien ¿Vale? Esto es justo Veis que ha pasado A 50 A la época A valor de construcción Se ha apoyado en ello Vuelve a apoyarse A probarlo Y posiblemente Si el tiempo acompaña Volverá otra vez para arriba Ya por debajo Tenemos ya IDX y demás Con porcentajes pequeñitos Solana Recortando un poquito Como es normal Lo que no era normal Lo que ha hecho Pero bueno Tiene que hacer aquí Su monstruo del lagonés Y consolidar muy bien las zonas Que si no luego Nos vienen los sustos AXS Ya dije ayer Que tenía que bajar Que de momento Vamos a ver La zona de 120 Si la respeta Si cae a ella Yo estaría atento A la EMA 20 Porque cualquier toca A ella puede ser Un revorte importante Y si hay una caída Fuerte Que yo no la veo De momento Pero si la hubiera O lo hubiese La EMA 20 Sería la responsable Posiblemente De su soporte Como hemos visto aquí Veis Que cada vez que sube EMA 20 Sube EMA 20 Vale Entonces bueno Vamos a verla Esta ya sería gorda Gordísima Muy buena Atom Igual Esta otra batalla Está consolidando Está haciendo aquí Un triangulito Brutal Que si lo vemos En semana ¿Veis? Nada Puede venirse ¿Veis los apoyos Que ha hecho? Perfecto A la zona de soporte Ya está Luego le toca Seguir trabajando Seguir currando Pico pala Pico pala Pico pala Audio Que alguno También la tiene por ahí Pues igual Está dentro de esta zona Rompió el canal Está roto completamente Ese canal ¿Vale? Tiene un suelo Y otro suelo Tiene una línea De tendencia principal Pero que No juega igual ¿Vale? Juega en otra liga Entonces bueno Posiblemente Si vuelve a tocarlo Al soporte Otra vez arriba Y ya por aquí Poca leche El porcentaje de cambio Positivo Tenemos evidentemente A Shiba Dando el latigazo Del perrito Win Lina Bien Muy bien por Lina Va a hacer a más cruce De medias en breve Cuidado Porque ya le ha salido El primer diente Ya le está haciendo La media de 200 Y en cualquier momento Puede Y sea por el máximo Por la zona de 0.64 Aproximadamente Primero Y luego el máximo Anterior ¿Vale? Que tiene aquí En la zona de 0.68 0.68 A partir de ahí Pues bueno Ya veremos Como crece Posteriormente A las salidas Que tuvo Y demás Pero eso es otra historia Titan Que está muy bien Pegando un buen pepinazo Siga Que siga Que siga A ver si se va A la zona de resistencia A ver si se va A los 7.8 Hombre Copón Dodge Vamos a ver No Dodge Muy bien También está respondiendo El perrito Al Al otro perrito Están los memes Madre mía Bosom Vale En la zona de resistencia A ver si la pasa Vamos a estirarla Que si no Ankr City pico Badger Badger Muy bien Tiene un soporte Que esto Vamos a cambiarlo Es una Esto es una resistencia Ahora mismo Aquí Vale Engine coin Igual Suelo Suelo Línea de tendencia Rota Va a hacer cruce de medias Posiblemente Peguemos Pepinazos Se está preparando Se está preparando Una gold en las altcoins Bueno Ya me decís Si estáis de acuerdo Con eso Aquí Esta zona De resistencia En cuanto a la pase Cílica Igual Se puede ir Fácilmente A la zona De 0.11 Así que bueno Vamos a terminar Con bitcoin Que bueno Está queriendo pasar A ver si hace Pasada y pullback O si decide Irse para abajo Vamos a ver Que termina el día De momento La vela Nos dice Que es muy buena Y que si una vela De termina así Mañana va a ser verde Mañana va a ser verde Así que bueno Ya veremos Chicos Chicas Lo que digo siempre Invertir con mucha cautela Y que la paciencia Os acompañe JANETUX JANETUX JANETUX